¡Bum! Saludos familia, saludos, saludos. ¿Qué es la que hay? Te habla Bermuda. Dios te bendiga grandemente. Mira, antes de comenzar, este episodio de hoy es auspiciado por reggaeton.com. Si tú quieres la mejor promoción para tu música cristiana, comunícate con reggaeton.com, que tiene acceso para promocionar a tu música en diferentes páginas web. Tienen su Instagram, tienen su canal de YouTube y también trabajan con reggaeton sacra en Facebook, que pueden promocionar tu música a otro nivel. Inclusive hay muchos artistas seculares que siguen en reggaeton.com. Llevan más de 20 años trabajando en esto de la promoción. Así que si tú tienes un tema cristiano, quieres anunciar tu negocio, quieres que tu negocio sea más visible, quieres que tu name brand, algo que tú quieras promocionar, comunícate con reggaeton.com y yo te voy a dejar en la descripción de este video, en la sección de los comentarios, la página web de reggaeton.com y el Instagram para que entonces ustedes se comuniquen. Si tienes música cristiana, entonces para que ustedes vayan, pida su paquete promocional y pide toda la información necesaria para que entonces coja el mejor paquete y puedas promocionar tu música. Mira, vamos a hablar de un tópico que es bastante controversial. No, Bermuda, no la digas. ¿Qué está pasando? Que el pueblo creyente en Dios está apoyando a Cosculluela. No, no lo digas del muro, no. No la digas. Pues sí, pero yo sé que esto es un tópico que es bastante controversial, pero que lo quiero hablar porque es que se está viendo. Se está viendo verdaderamente que muchos exponentes rateros cristianos han expresado su opinión, muchas personas cristianas han expresado su opinión, pero es porque yo pienso que ya se cansaron de la actitud de René en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios, ¿me entiende? Y cómo él se expresa tan mal. Vamos a comenzar, vámonos al pasado. Primero que nada, donde él decía que su música era que René, súbele el volumen a qué? ¿A qué le vas a subir el volumen? Ahí ustedes vieron que decía súbele el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo. Entonces, esto es algo triste porque él de su propia boca está diciendo, no lo estoy diciendo yo, que su música es satánica. Entonces, no entiendo porque René dice que él es ateo, que él no cree. Entonces, no entiendo. No, verdaderamente no entiendo porque en una parte dice que es ateo, pero en una parte dice que los santos los protegen. Entonces, quiere decir que está creyendo en algo. Ahora, también él se ha expresado mal de Dios. Este video yo lo cubrí hace unas semanas atrás. Esto fue parte del influencer, pero que mucha gente le está dando hincapié ahora, donde René se expresa y dice que Dios es una rata, ¿verdad? Puede ser una rata que lo vio en el programa de South Park y piensa que ese día está muy buena. Vamos a darte esto aquí. Yo pienso que Dios puede ser de los dos y pienso que puede ser una rata. Mi armadora es Jehová, toda la honra es de Jesús. Ok. Encima de esto, él ha sido muy vocal, promocionando, tratando de llevar al frente este movimiento de la ideología del género. Sobre todo, apoyando mucho a la agenda del arco iris. En este episodio del influencer, él estuvo hablando muy sucio delante de su niño, que es un niño menor. Y también le estaba inculcando en la mente lo que es la ideología del género aquí. ¿Tú piensas que Dios tiene género? ¿Qué género? Género es, además de los órganos que tú tienes, es cómo tú te sientes. ¿Si tiene sentimientos? No, 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 también. Pero si tienes sentimientos, pero por ejemplo, tú tienes pene y puedes tener vagina, si eres nene o nena, pero tú puedes tener pene y sentirte mujer y eso puede también definir tu género. ¿Entiendes? Más o menos, ¿no? Es depender de cómo tú te sientas, ¿verdad? El género. Sí. Entonces te preguntamos si, ¿qué género es Dios? Muchos dicen que es un chico, como una mujer, pero también puede ser, es que no sabemos. ¿Y qué tú piensas tú, personalmente? Es un chico... ¿No sabes? Yo tampoco sé. Yo tampoco, ¿no? No sabemos. Sí. Y yo prefiero que siga el género que sea, menos un chico. Entonces, por eso es que pienso que estaban esperando que viniera este superhéroe sin capa. Entonces, pues, vamos a poner un pedacito de cómo empieza la canción de Coscullo. Entonces, por supuesto, por los derechos reservados, tengo que pausar, vamos a estar aquí. Entonces, vemos que a pesar de que es una tiraera, que es una tiraera aquí, que, ¿verdad? Que no les recomiendo a las personas de que vayan a escuchar, ¿verdad? No todas las personas pueden escuchar este tipo de música o dar curiosidad y escuchar, ¿me entiendes? Lo afecta inmediatamente. Punto. Pero, vemos que él empieza mencionando a Dios. Vemos que menciona al Espíritu de Dios y a Jesús. ¿Por qué? Porque él le está dejando saber, ¿sabes qué? Vas a guerrear ahora con una persona que cree en Dios. Posiblemente Coscullo no está en el camino que Dios desea que Coscullo la tiene que estar. Pero, él tiene un poco, bueno, él tiene su fe. Y él quiso comenzar así para dejarle saber. Yo estoy peleando con un ateo que siempre habla mal de Dios, pero yo voy a meterle a Dios de frente. Es como los boceadores dicen que todo el poder de Cristo queda fuerte. Tres veces, felizmente, cuatro veces, el cual también pienso, ¿verdad? Que no se debe de utilizar eso. Pero, anyways, lo que quiero decir es que muchas personas lo vieron como que finalmente vino el superhéroe o el antivillano que le metió un tapabocas a este hombre que se pasaba mal de Dios. Y por eso pienso que hay muchos cristianos que están apoyando esta tiradera. Vamos a ser sinceros. Vi muchos raperos cristianos que dieron su opinión. Muchas personas cristianas que han dado su opinión, tanto en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y no es que literalmente ellos quieran escuchar tiradera. Hasta yo le dije al mismo Coscullela, educa estateo. Yo lo dije. No me estoy pintando como un santo, familia. Ustedes saben que algo que bueno que yo tengo, que posiblemente los otros youtubers no tienen. Cuando estamos bien, lo decimos. Si no estamos muy bien, también lo decimos. Puede ser que ese comentario no sea edificante y puede ser que ese comentario no debí de hacerlo. Pero bajo un enojo, el cual no tampoco me puedo estar enojando porque Dios no necesita defensor. Pero yo le dije, educa, educa estateo. Pero también pienso que según yo estoy hablando y puedo tener una conversación y tratar de corregir a alguien, lo mismo lo puedo hacer en forma de rap sin tener que insultar a alguien. Así que yo le dije, educa estateo. Posiblemente estoy mal. Sí, pero también es que ya estoy, yo soy uno de los creyentes que ya estoy harto y cansado de que esta persona siempre haga comentarios en contra de Dios. Y nada, termine bien. Pero no sé, déjame saber lo que tú piensas de la sesión de los comentarios. Si lo hice bien, si lo hice mal, a mí me gusta escuchar los comentarios. Y, pues, por supuesto, también déjame saber si estás de acuerdo que muchos de los cristianos están viendo que ocurrieran como el superhéroe o el antivillano que finalmente le dio un papabuca a este villano. Pienso que tiene que tener cuidado porque a él no le gustaría que lo ofendieran a él. Pues trata de no ofenderle entonces a las personas que tenemos fe en Cristo Jesús, a las que tenemos fe en Dios, nuestro Padre Celestial. Y llamándolo rata, eso es un fao horrible. Pero nada, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que le haya gustado. Si te gusta el contenido que estoy trayendo, me puedes ayudar de diferentes maneras. Uno, regalándome tu like, eso ayuda muchísimo. Número dos, si comentas en la sección de los comentarios. Y número tres, si lo compartes. Si coges el link y le das share, se lo envías a alguien por WhatsApp o se lo envías a alguien por Facebook o se lo envías por DM en Instagram y dice, mira, este Bermuda dio su opinión. ¿Qué tú piensas de este vidito? Creo que va a ayudar mucho al canal. Así que venimos con mucho contenido. Dios mediante. Dios me lo bendiga. Los que los amo. Bendiciones para todos ustedes. Se me cuidan.